Estas horas después del regreso, de haber marcado, de esas sensaciones al interior. No, la verdad que la alegría que se transmitió el partido pasado fue única, como te lo dije antes, pero bueno, yo creo que ya eso quedó en el pasado, ya estamos preparándonos para el siguiente partido. Inicia esta semana de preparación y bueno, vamos a estar a la altura para competir contra un límite. Luis, ¿cómo cayó el día de descanso? Subimos que ayer estuvieron descansando, estuvieron tranquilos, dando a algunos una vueltica. ¿Cómo estuvo la jornada de descanso? Estuve tranquila, lo dijiste, tuvimos la oportunidad de conocer un poquito la ciudad, pero bueno, ya nos incorporamos de nuevo a preparar este partido y bueno, posteriormente para quedar listo para el momento. Luis, el nivel por lo que vimos está intacto, pero ¿cómo ha sido este trabajo en especial con usted para nivelar las catas? Usted no tenía casi minutos de juego. Sí, no, la verdad que primeramente en mi club se hizo un excelente trabajo, prácticamente llegué aquí a la selección al 100% listo para competir. Ya pues el manejo que dio la sala de fisioterapia y los grupos fue fundamental, manejando las cartas y así llegando listo para competir al 100%. Luis, llegando desde atrás en el proceso de Néstor Lorenzo, estamos en vivo para Blog Deportivo de Udurradio. Usted se ha ido convirtiendo paulatinamente de a poco en uno de los goleadores, un hombre que le gusta llegar al área, el gol se le ha abierto de par en par en la selección. Colombia, ¿qué hay que decir sobre eso? Yo creo que es mi trabajo como delantero, obviamente trato de cada momento y espacio que me da el profe en cancha, aprovecharlo al máximo en pro de aportarle a la selección y como delantero se te exige eso. Espero marcar muchos más para esta selección y bueno, qué bueno que fue iniciar en este partido con un bonito partido. Con honestidad, un pase puede salvar al equipo, el gol al goleador, ¿qué disfruta usted más? Yo creo que yo soy jugador de banda, soy jugador de banda, se me califica por las dos, obviamente si me lo preguntas a mí yo prefiero marcar, porque tengo como la raza de ser goleador desde chiquito, pero siempre busco el mejor compañero posicionado y si es de darle el balón se lo haría. A propósito de ese ítem que menciona Juan Pablo, en este equipo como tal, ¿el delantero tiene esas garantías de saber de qué jugadores desde atrás en cualquier momento te deja mano a mano para resolver? Sí, claro, y más como te digo, yo creo que soy un jugador de banda, que gano la línea de fondo, sé que debo centrar y buscar a mi compañero más posicionado, eso es lo que trato de hacer. ¿Cómo están recibiendo ustedes lo que viene desde afuera, el ambiente de que Colombia sea una selección que tiene que llegar a pelear título, que sea favorita, no solamente lo hacen en Colombia, sino a nivel internacional? Yo creo que eso lo hemos venido creando partido tras partido, con este rendimiento y estas victorias, obviamente crea ese ambiente, pero nosotros seguimos trabajando con humildad, confrontando cada partido con la mayor humildad y con la mayor seriedad posible, creo que es importante tener también los pies en la tierra, ahorita en el torneo va a ser todo de otra manera, los equipos van a dejar la vida en cada partido y bueno, tenemos que saber que va a ser difícil y lo estamos preparando de la mejor manera para eso. Esto le ocurrió a todos, pero pues usted viene de una para larga, demostró contra Estados Unidos que está en muy buena condición, pero cuando usted está a puertas de un torneo de esta naturaleza, que seguramente estará dentro de los 26, el delantero, el jugador como tal, se cuida de otra manera, es decir, a ir a un tackle, a un choque, a una colisión, evita ese tipo de cosas o eso no pasa por la cabeza del fútbolista? No, yo creo que ya cuando estás en el campo ya tienes que dejar la vida, como decimos, y pueda que uno de esas pelotas, donde no traves bien, donde no llegues con fuerza, pueda terminar en gol del equipo rival, así que ya en el torneo yo creo que es dejar todo, por la camiseta, por el país y nos estamos preparando para hacer eso. Cuando Luis se acuesta, después de los entrenamientos del día, de la jornada, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿En qué piensa? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué ve? No, yo simplemente visualizo cosas bonitas, ¿no? Yo soy una persona muy creyente y siempre oro y declaro el humor para esta selección, así que, bueno, eso también son cosas que cuentan desde la persona, ¿no? De lo que cada persona quiera creer, pero esa es como mi manera de acostarme y de ir a la cama, siempre orando y deseando el humor para la selección y para la vida. Nunca se pueden subestimar a los rivales, pero uno empieza a mirar lo que ocurrió el fin de semana con las elecciones de la CONCACAF. Colombia golea a Estados Unidos, Canadá termina goleada, México también se va de goleada. ¿Esta Copa América seguramente será para los sudamericanos? Como te decía, son partidos amistosos, ¿no? Pasar, hay equipos que prueban cosas diferentes. Yo creo que en el torneo pocas veces se van a ver este tipo de resultados, siéndote sincero, porque ya es el todo o el nada. Pero, bueno, fue muy lindo también que se nos abriera el arco de esa manera y que nuestros delanteros lleguen con racha goleadora, ¿no? Que es lo muy importante del torneo para así estar dulces y estar abiertos de cara al gol. Richard, ¿cómo ven? Bueno, Richard, ahora sí vuelvo y le pregunto. Ya tuve la oportunidad de hablar con su mamá, ¿qué le dijo después de ese día? Me imagino que inolvidable para ella, se marcó su primer gol con la selección de Colombia. Ella ya estaba cumpliendo años, ¿qué le dijo? No, no, muy feliz, se puso a llorar. La verdad, estar cumpliendo mis sueños, los sueños de mi familia, es algo muy gratificante para mí. Mi mamá, pues, tuvo la oportunidad de tener un gol ahí de regalo de cumpleaños, pero, bueno, muy feliz por lo que se hizo en el partido grupal y generalmente. Richard, ¿cuando entró a la cancha pensó siempre en ese gol para la madre o, bueno, simplemente termina todo siendo circunstancial de juego? No, yo desde el día anterior, pues, estuve pensando que quería hacer un gol, que se venía una fecha importante para mi mamá, que, bueno, sería hacerle un gol de regalo de cumpleaños. Cuando entro a la cancha no pienso en eso, pensé en ayudar bastante al equipo, pero se dio el momento de hacer el gol y, bueno, pues, dedicarse a lo mismo. Cuando se tiene un equipo tan corto como quiere jugar el seleccionado colombiano entre línea en línea, los volantes de primera línea, por decirlo de alguna manera, son fundamentales. ¿Esa es la mayor virtud que tiene Richard Ríos, llegar desde atrás con sorpresa? Yo creo que yo tengo una virtud que es llegar desde atrás siempre, sea para marcar o sea para atacar. Si me parece un poco más fácil hacer lo que ya tengo como característica, entonces siento que sí es algo un poco más fácil para mí ejecutar los partidos. Pero también se viene haciendo lo que le pide el entrenador, la verdad, como lo dije hace poco, tenemos muchos compañeros, muchos volantes con muchas características, que cualquiera puede ejecutar las cosas de la mejor forma y lo que le pide el entrenador en el radio. Entonces, ahora esto nos va a seguir trabajando entre nosotros y feliz por tener un grupo tan fuerte. Richard, estamos en vivo para Blog Deportivo de Blue Radio. O simplemente preguntarle, Jan Frío, después de esa goleada frente a Estados Unidos, ¿cuál fue ese balance que se hizo a la interna de esta gran victoria de Colombia? El balance que se hizo un trabajo bueno colectivamente, que siempre se pueden mejorar las cosas. Estamos ahí siempre viendo los videos, siempre el entrenador hablándonos, porque independiente de los goles se tiene que mejorar alguna cosita. Estamos apostando todo para la Copa América, que es lo que le estamos apuntando. Estos partidos nos preparan bastante, nos sacan las falencias que tenemos, como lo acabé de decir, para ya prepararnos para la Copa América. Richard, ¿qué tan diferente es lo que hace aquí en la selección Colombia con lo que le piden en el Palmeiras? ¿O es muy similar? Bueno, es un poco similar, aunque a veces nos vamos a encontrar con rivales diferentes, selecciones diferentes a los clubes que yo no encuentro allá, pero es un poco similar con los trabajos que se vienen haciendo en el club. Ahora es asimilar, entender lo que nuestro profesor quiere que nosotros hagamos, lo que el entrenador pide para hacer, que claramente son ideas diferentes lo del entrenador de acá con lo del club, pero siempre se trata de hacer las cosas bien, de estar a punto para lo que nos pide. Y gracias a Dios, pues en este partido entré, hice las cosas bien, tal vez en algún momento no se dejara para hacer las cosas bien, pero siempre estoy preparado y preparado de la mejor forma para cuando pueda hacer un ejercicio. Richard, uno pensaría que el partido frente a Estados Unidos, por la forma como se vea, termina siendo muy redondo para el equipo colombiano, de las grandes presentaciones, pero veo que también hay autoflítica en este equipo. ¿Qué fue lo que de pronto por ahí no les gustó? No, tal vez no es algo que no nos gustó, sino que, como te acabé de decir, son cosas que debemos mejorar, que tenemos que hacer las cosas bien, no somos perfectos, no vamos a salir a hacer 90 minutos, 100 minutos en un alto nivel. El campo estaba un poco complicado después porque estaba muy seco, estaba muy duro, pero pues que siempre tenemos que mejorar, que siempre tenemos alguna cosita para aprimorar y eso es lo bueno de los partidos amistosos previo a una competición tan importante que nos va a sacar lo que tenemos que mejorar. Gracias, Richard. Gracias, Richard.